Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla Evie Morales y estoy de regreso en mi cocina para hacerte una receta sumamente deliciosa que la puedes compartir en cualquier momento del año, cualquier festividad, y la puedes usar como entrada a la hora pues de esperar para una deliciosa cena. Y van a ser zucchinis envueltos en tocinetas o bacon, como tú le quieras llamar, bacon o tocinetas. Y vas a necesitar solamente cuatro ingredientes y te lo voy a enseñar. Bien fácil y lo puedes conseguir en la tienda. Aquí yo tengo un zucchini, calabacín, como lo llames, esto es un calabacín que la puedes encontrar en cualquier supermercado. Tengo aquí también las tocinetas. Tengo aquí tocineta de pavo y también la regular, la que es de cerdo. Si te gusta comer tocinetas de las que son de cerdo, pues tiene esa opción. Si lo quieres hacer una versión más saludable, con menos grasa, pues aquí están las tocinetas de pavo. Tengo también lo que es sazón Evie, que siempre lo uso, es mi mejor compañante en mi casa y lo puedes encontrar en sazonivie.com. Y también cranberries, que son frutitas disecadas. Si tú tienes pasas que están disecadas, que están secas, la puedes usar tu fruta seca favorita. Y te voy a enseñar los próximos pasos, cómo tú lo vas a hacer, cómo lo vas a envolver y cómo también lo vas a disfrutar a la hora de comer. Así que sigue los próximos pasos. Ok, entonces aquí te voy a enseñar. Te dije que necesita un zucchini. El zucchini vas a hacer lo siguiente. Lo vas a cortar a la mitad y luego que lo cortes a la mitad, lo vas a cortar nuevamente en el centro. Y vas a sacar lo que son estos trocitos a este tamaño que ve acá. Un tamaño donde tú puedas hacerlo que sea fácil a la hora de comer y que se pueda disfrutar. Si ves acá, yo tengo un zucchini completo cortadito a la mitad y en el centro y luego lo saqué así en tiritos largos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un zucchini, lo voy a envolver en la tocineta que lo cubra por completo. Esta es la tocineta de pavo. Entonces luego que lo envuelves, así como lo ven, completito, vas a coger un recipiente de hornear. En mi caso, tengo este tipo de recipiente. Ya está ahí bien usado, es viejito. Y lo voy a poner en orden para que se vaya, lo pongo, se me cayó. Lo pongo en orden. Esto va a suceder en la cocina, en la cocina de todo sucede. Lo vas a poner en orden para cuando lo entres al horno a 365 grados. Lo vas a dejar por unos 16 minutos o cuando esté totalmente tostadito el bacon, la tocineta. Entonces, como puedes ver, ya envolví todos los pedacitos de zucchini con la tocineta de pavo. Tú puedes hacer en grandes cantidades, cualquier cantidad que tú quieras, si nada más quieres hacerlo de pavo. Voy a envolver ahora lo que son la tocineta de puerco, de cerro, como tú le llames. Esta tocineta, obviamente, son más altas en grasa. Si tú lo quieres hacer de la tocineta regular, pues dale con eso, hazlo. Pero en mi caso, honestamente, yo optaría por mi tocineta de pavo. Porque lo que busco es darle sabor al zucchini. Ahora bien, hay personas que son amantes de la tocineta y creo que optaría en esta versión, que es la regular. No importa. La cosa es que lo disfrutes con tu familia y que te encante esta idea. Aquí está. Pues como te digo, la tocineta regular tiene un poco más de grasa. Entonces, si tú lo quieres hacer versión saludable, pues lo puedes hacer con la de pavo. Aquí está. Listo. Lo miras acá. Ya está listo. Yo lo que voy a hacer ahora, mover esto, mover esto, ya lo hice. Yo lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner al horno. Lo voy a entrar en el horno a 365 grados, por unos 16 minutos, hasta que todo el bacon, la tocineta, esté totalmente tostadita y cocinada. Mira acá. Vamos para el horno. Y antes de entrarla al horno, pues asegúrate de echarle sazonibbi para que le dé el sabor a lo que es orégano, ajo, para darle un toquecito más rico. Mira acá cómo se ve, a esta rica receta. Así que nada más no vas a ver a bacon, pero sí va a tener su toque de ajo, orégano, cilantro, con el toquecito que lo pone a ser más delicioso. Y listo. Mira acá. Ahora sí vamos para el horno. Y entonces, ¿y qué crees? Ya terminé con esta deliciosa receta. Terminé poniéndolo en 450 grados por 20 minutos. Poniéndolo 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro. Y luego que ya estaba, lo saqué y lo dejé enfriar para poderte mostrarlo. Porque cuando el bacon se está cocinando, se calienta demasiado. Entonces, aquí lo tengo ya listo y te lo voy a enseñar. Mira qué lindo quedó esto. Mira. Y obviamente, tú vas a ver acá, que cuando en mi familia, cuando se está cocinando bacon, vienen inmediatamente a comérselo. Entonces, tuve que pararlo. Y yo, espérate, esa es mi receta, no me lo toque. Y ya mi hijo está boliendo y mi esposo por otro lado. Y cuando vengo a ver, ya tenían manos en lo que ya yo había hecho. Así que te voy a enseñar cómo posicionarlo en el plato para que lo uses de una forma de entrada en tus festividades, tus reuniones y a la hora de compartir con tus seres más queridos en tu casa o en cualquier lugar. Tú lo puedes traer también como un plato para compartir con los demás. Así que pon atención cómo lo voy a posicionar en el plato para que sea una linda presentación y que también dé deseo de querer disfrutarlo. Ok, entonces aquí tú vas a hacer lo siguiente. Aquí tengo el de pavo. Se tostó súper tostadito. Y aquí hay un olor riquísimo en mi casa. Yo creo que hasta la perrita anda loca con el olor que hay. Aquí está el de cerdo. Creo que el de cerdo lo envuelve un poquito mejor y más. Y también mi esposo dice, es que el bacon de cerdo es el verdadero. Y yo, ay mi amor, es que es muy alto en grasa y cosas, pero para gusto se hicieron los colores, ¿verdad? Y los sabores. Entonces ahora muevo esto para un lado y para decorarlo y que sea bien llamativo, le voy a poner un poquito de perejil fresco. Entonces lo pone así, tú ves, para ponerlo así bonito. Para cuando la gente lo vea, diga, ay, pero eso se ve muy lindo, yo quiero de eso, dame un ching de eso. Dice, sí, espérate. Y aquí tengo las cranberries ya disecadas. Y se lo echo así porque puedes coger un pedacito del zucchini con el bacon. Y te puedo decir que cuando lo mezcla con la cranberry, por el dulcito, el dulcito, Dios mío, porque yo quiero comer eso, por el dulcito y el agrio que tiene la cranberry, le da un toque que se me está aguando la boca ahora mismo solamente explicándote. Mira qué lindo se ve eso, ¿ve? Hermoso. Bueno, te voy a probar esto ahora para decirte qué tal me quedó. Ok, entonces ahora vamos a darle la probadita. Aquí yo tengo primeramente, tengo el plato aquí completo, si no lo puedes ver. Aquí yo tengo nuevamente, primeramente, el que está envuelto con el bacon de pavo. Vamos a probarlo. Delicioso. La cranberry. Wow. Qué toque le da. Mira, te voy a describir lo que está pasando en mi boca ahora, mi amito. Mira, una explosión hermosa, mira. Está el zucchini, suave, jugoso. El sabor del bacon, natural que viene ya, está crujiente. El toquecito que le di con sazón y porque tiene el ajo, el orégano, el cilantro en las especias, demasiado bueno. Y también, el toquecito fresco del perejil, inmediatamente le di un toque espectacular. Entonces, cuando me puse la cranberry dentro de la boca para disfrutarlo todo junto, ese dulcito, pero ese agrito que le sale a esa fruta disecada, demasiado bueno. O sea, es una combinación que te lleva así a diferentes lugares, diría yo, en cuestión de tu paladar y los sabores. Así que, esta receta, hazla para ti, para tu familia, tus amigos y familiares quienes te vengan a visitar. O si tú vas a una cena, si te invitaron, trae algo, ven con la mano llena. No ven con la mano vacía, trae un plato. Y aquí está una idea. Así que gracias por estar acá. No olvides de darle a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que yo comparto algo acá. Y también de suscribirte a este canal. Gracias por tu apoyo, gracias por estar acá. Y gracias por los comentarios que siempre me dejan que cuando saco el tiempo acá, te leo. Y si tienes algo que quieres que te comparta próximamente, pómelo en los comentarios. Recuerda de disfrutar cada momento especial con los tuyos. Enfocarte en el momento y disfrutarlo al máximo. Que Dios te bendiga, gracias por estar acá. Y compártelo, guarda el video. O compárteselo a los tuyos. Que Dios te bendiga, te quiero mucho. Chao, hasta la próxima.